Esta mañana autoridades de la Cancillería guatemalteca recibieron la visita del titular de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, en el marco de la misión regional. El Comisionado Grandi estará hoy y mañana en nuestro territorio para cumplir con el objetivo de reconocer a Guatemala como el país de tránsito y destino de personas, delante de la necesidad de protección internacional, así como la observación de avances en la materia de protección internacional del país. Felicitamos a Guatemala por su compromiso en el marco integral regional para la protección y soluciones en el aporte al Pacto Global sobre Refugiados, dijo el Alto Comisionado Grandi. Otro aspecto importante es asegurar que las personas deportadas a Guatemala, sean esas migrantes o refugiadas, se les pueda asegurar una reintegración adecuada. Es el área de los migrantes. Si bien la migración guatemalteca tiene su origen principalmente en las faltas de condiciones económicas en el país, también existe un pequeño porcentaje que se va del país por razones de seguridad. También reconoció el esfuerzo que las autoridades del país realizan en el fortalecimiento del sistema de asilo en Guatemala y el apoyo a mecanismos de protección en el país. Es que Guatemala también ofrece refugio a personas de otros países que han venido a Guatemala precisamente porque aquí encuentran paz y porque aquí su condición es mejor que en sus países. Y un dato que me llamó la atención es que en Guatemala existen 312 refugiados, es decir, nosotros le ofrecemos refugio a personas principalmente de Honduras y de El Salvador. Por supuesto la situación socioeconómica ha sufrido profundos cambios durante esta época y la dinámica de los refugiados y de la migración ha cambiado también. Esta tarde el delegado de la ONU visitará la Casa del Migrante y para finalizar su gira en el país, el comisionado asistirá al departamento de Petén para la inauguración de la oficina de terrenos de ACNUR. El comisionado para los refugiados también visitará los monitoreos que se realizan en puntos fronterizos para identificar y dar seguimiento en casos de personas con necesidad de protección en la ruta de Petén e Izabal. Para DCA TV informó Noé Pérez.